Buenos días compañeras, compañeros, no se pongan nerviosos, no me voy a meter con los diputados. Yo sé cuánto, en qué, hasta dónde podemos tener injerencia a los diputados, hasta dónde puede tener injerencia el gobernador, hasta dónde puede tener injerencia el presidente de la República. El acto de hoy es vergonzoso. Venía llegando a este recinto legislativo cuando vi pasar a un compañero, a un compañero de lucha, a un compañero que hace 32 años lo acompañé hombro a hombro, paso a paso por todo el estado de Tabasco. Un compañero que yo pensé que tenía mínimamente un sentido de pertenencia de este estado de Tabasco. Yo sé que se van a subir muchos, pero hoy no hay ninguna justificación para lo que pasa en el estado de Tabasco. Y le quiero decir desde aquí, Andrés Manuel López Obrador, que es la primera vez que siento vergüenza por alguien que he votado. Y hoy lo hago desde aquí, con todo, con toda la calidad moral que tengo, porque lo grité, porque le hablé y ni siquiera volteó a ver. Fue testigo la prensa. Y no es politiquería, presidente de la República, es un poquito de vergüenza, porque tenemos mucho compromiso con los tabasqueños. Nosotros que les fuimos a decir que bloquearan, que cerraran los pozos. Ahora, ¿cómo se les trata? Díganme, ¿cómo se les trata a palazos? Y eso no viene de la Quinta Grijalva ni del Palacio. Viene directamente de Andrés Manuel, porque no le gusta que lo cuestionen. No le gusta que le digan que está mal, y que lo que están haciendo, todo lo que están haciendo son malas decisiones. No quiero yo más justificaciones, y lo digo como ciudadana, lo digo como diputada. ¿Cómo es que todavía se va a reunir el gabinete para analizar lo que está pasando en Tabasco? Deberían estar aquí sus funcionarios, deberían estar aquí dándole la cara a Tabasco. ¿Qué escuché que dijo? Que solamente hay cinco muertos. ¿Cuántos quiere? Los dos millones de habitantes que somos los tabasqueños. Esos son los que quiere el señor presidente de la República. No es politiquería, señor. Yo aquí vengo porque caminé, caminé, están entre el agua, como casi todo el Estado. No vengo a hacer campaña, yo no necesito. Tengo 32 años en esta lucha. Y lo que sí les digo a mis compañeros y a los entrecos de manera especial, que le entregué a sus guaruras, porque no me permitieron acercarme, todas las fotos y todas las evidencias de que estamos en Tabasco. Y todavía Centla no está declarado municipio que está pasando una situación de emergencia. La verdad es lamentable. Cualquier cosa que nos subamos a decir, con nada, con nada le vamos a quitar a los tabasqueños que este gobierno les ha fallado.